¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing Frog! ¡Estamos aquí de nuevo con nuestra granita! ¡Venga, venga, que tenemos que probar cositas nuevas! Es que ahora, con cada actualización, como tenemos un montón de vídeos disponibles, pues tengo bastante ganas de jugar. ¡Venga, trajes especiales, gente! Hoy tenemos otra misión muy importante en el último episodio. ¡Enfrentamos a los cocodrilos contra el megalodón! Hoy la misión es meter los cocodrilos en el retrete. ¡Venga, a ver quién podemos elegir! ¿Quién puede ser el artífice de tal acto heroico? ¡Vamos a salir con las ranas también! ¡Venga, me gusta! ¡Me apetece! ¡Me apetece probar las ranas satán de nuevo! ¡Que hace mucho que no las pillamos! Y además, vamos a hacer hoy un cocodrilo gigante. ¿Se hará gigante, gente? Recordamos que si metíamos un tiburón, no se hacía un megalodón, ¿eh? Eso tenemos que hacerlo de nuevo. Hay que meter los tiburones otra vez porque creo que solo metí uno. ¡Dios! ¡Y los tiburones se vuelven tiburones voladores! O sea que el cocodrilo se volverá un cocodrilo megalodón, un cocodrilo megalodón, un cocodrilo volador, o se volverá un cocodrilo gigante. No lo sé, pero eso lo vamos a descubrir ahora mismo con nuestra rana demonio. ¡Que sí, rana demonio! Tú serás la única capaz de controlar a la bestia. Como salga un cocodrilo gigante necesitamos a alguien poderoso, a alguien fuerte, a alguien que dé miedo. Y la rana demonio es ideal para eso, gente. ¡Venga, vamos! Que tenemos que... Tenemos que hacer hoy cabalas. Venga, a ver, aquí tenemos un gatete. ¡Mira qué mono! ¡Mira qué mono el gatete! Pero soy una rana demonio. Los gatos ahora mismo no me interesan, me interesan los cocodrilos. ¡Ay, Dios! ¿Y aquí qué hace? ¿Qué hace aquí una rana policía emborrachada de cerveza? Pero en episodios anteriores creo que era un Santa Claus, ¿no? ¡Madre mía, el policía borracho! Muy bien, compañero, muy bien. Ahí, luchando por la justicia. ¡Madre sea! ¡Venga, pillamos una pistolita de estas! Nos la guardamos y... A ver, ¿qué iba a pensar yo? Vale, primero tenemos que ir a por el dirigible, gente. Tenemos que ir a por el cepelín. Pero no vamos a ir a por los cocodrilos directamente. Sino que los cocodrilos los vamos a traer como en el episodio anterior. Los vamos a traer por el suelo. Vamos a ser el guardián de los cocodrilos. A ver, tenemos que ir hacia allá. ¡Hacia allá! Y el cepelín nos va a servir para lo que viene a ser levantar los cocodrilos del suelo. Y después simplemente echarlos a... Vamos a dejar el cepelín aparcado allí, al lado del retrete. Vamos a dejarlo ahí al lado. Y nos va a servir pues para echarnos al... Listo, al retrete, a los cocodrilos. Así que venga, ya estamos llegando al cepelín. Nos ponemos aquí y recordamos. Nueva actualización. La escuela de vuelo. Esa la van a añadir en la siguiente. ¿Qué ganas tengo? A ver qué narices es eso. ¿Qué narices será eso de la escuela de vuelo? A lo mejor hay pruebas y cosas chulas. Y añaden el helicóptero. Eso, con que añaden el helicóptero. Y una cosa que vaya por el aire ahí. Es súper rápido. Yo me conformo. Y los drones, gente. Todavía tenemos ahí los drones. Que hay que probarlos. Pero es que los cocodrilos dan tanto juego. Que bueno, no hay prisa. No hay prisa. Al final, lo vamos a acabar viendo todo. Y es que si os lo enseño todo, 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 todo en un vídeo. Después, yo la semana siguiente que subo. Y la semana siguiente que subo. Si yo os lo he enseñado todo. Así que mejor ir poquito a poquito. Pero centrándonos bien en lo que os voy a enseñar. Este día toca cocodrilos en el retrete. A ver con qué nos tomamos. A ver qué encontramos. A ver qué. A ver si sale un cocodrilo gigante. A ver si sale un cocodrilo volador. Ah, y también me habéis dicho. Que pruebe a hacer lo de los tiburones. ¿Recordáis que si me mordió un tiburón y reaparecía la gente en la ciudad donde reapareciese? Se volvía zombie. Pero con cabeza de tiburón. A lo mejor si hago lo mismo con un cocodrilo. Se vuelve zombie con la cabeza de cocodrilo. Y se vuelven más locos. No sé. Pero me habéis dicho que también lo pruebe. Vale, yo apuntado que da. No sé si lo probaré hoy. Ya veremos. Si tenemos tiempo. Si no lo probamos en el siguiente gameplay. No importa. No pasa nada. No preocuparse. Ay, Dios mío. Aunque en el siguiente gameplay creo que vamos a probar ya los drones. Que es también parte importante de la nueva actualización. Y bueno, pues no los hemos ni tocado casi. Y están muy chulos. A ver, venga, venga, venga. Esto tenemos que poner el bicharraco este aquí. Muy cerquita del retrete. Para que esto se levante lo más rápido posible. Lo más fácilmente posible. Por ahí por la muralla hay una persona andando tan tranquila. Bueno, pues señor. Tenga cuidado porque voy a traer unos cuantos cocodrilos, eh. Así que venga. Esto lo aparcamos aquí. Que simplemente tengamos que hacer el gesto de levantar el cacharro este. Y movernos unos centímetros, unos metros a los lados. Y puedes echarle los cocodrilos al retrete. Venga. Venga, ranita demonio. Tú puedes. Tú puedes. Ahora tenemos que tomar cocodrilos, gente. Hay que tomar cocodrilos. Traerlos hasta aquí. Engancharlos aquí. Que recordamos que ya averiguamos. ¡Ah! ¡Oh! Que vuelco el cacharro este. Ay, Dios. Perdón. Perdón. Lo siento. Que recordamos cómo desenganchar el gancho. Así que simplemente era dándole al botón. Bueno, pero creo que lo han añadido de nuevo. Porque yo recuerdo que ese botón lo había probado. De verdad, gente. Y no funcionaba. Yo juego con el mando del Xbox. Y es el botón. Y es la X. Pero yo os digo que ya había probado darle absolutamente a todos los botones del mando. Y no funcionaba. A lo mejor había que quedarlo pulsado un rato. A lo mejor, no lo sé. O siempre ha sido así. Y no le he dado. Pero yo juraría que sí que le he dado. No quiero aparecer aquí un loco. Pero yo juraría que le he dado. Y ahora, gente. Nuestra rana demonio va a ir a caer de cabeza al río. Y a enfrentarse a todos esos malditos cocodrilos. Venga, vamos. Vamos, rana demonio. Venga. ¿Dónde están los cocodrilos? Que los quiero ver. Los quiero ver. Los quiero meter un poco en el recete. Los voy a llenar un poco de caca. No pasa nada. Los cocodrilos son resistentes. ¡Ah, caca! Que aparece ahí el bicho. Venga, bichín. Ven aquí. Quiero cuantos más. Cuantos más mejor. A ver, ¿dónde está? Aquí solo hay uno. ¿Dónde están los otros? Hola, cocodriles. Vamos a ir por aquí rondando cerca de la hueita. Mira, ahí aparece otro. Vale, perfecto. Cocodrilos. ¿Dónde estáis? También me habéis dicho que explore lo que viene a ser las profundidades del lago, gente. Que a lo mejor hay por ahí un cocodrilo gigante escondido y no sabemos nada. Bueno, pues no lo sé. Es que el lago también es gigantesco. Es gigante, pero gigante. No tengo ni idea del que habrá en las profundidades. ¡Hola! Venga, a nadar. ¡Hola contra el suelo! Pero parece que si hubiese un cocodrilo gigante, no sé. No sé. Yo creo que se movería o algo. No, tampoco es que haya aparecido una boya de esas que indique la posición de un bicho gigante. No tengo ni idea. A ver, ¿dónde hay más cocodrilos? Por favor, quiero cocodrilos. Creo que están por aquí, gente. Creo que están por aquí. Los he visto, ¿eh? Los he visto. Míralos, míralos, míralos. Si es que ya se empiezan a ver ahí. Míralos, míralos. Están todos por aquí los bichos. A ver, voy a subir un poco con el jetpack de globo. Míralos. Ahí. Venid aquí, venid aquí. Venga, que vamos a salir a tierra. Vamos a salir a tierra, mis pequeños. Míralos cómo se mueven. Cómo vienen a comerme. Pero qué adorables. Pero la rana demonio no se la van a comer. Eso lo tengo yo clarísimo. A ver. La ciudad está hacia allá, ¿no? O sea que tenemos que subir esta montaña y para allá. Vale, perfecto. Perfectísimo. Y el cebelín también está ahí. Venga, venga, venga. Bajamos, bajamos, bajamos. Rompemos los globos. Y ahora nos tenemos que quedar un ratito en la costa. Hasta que los cocodrilos, pues, lleguen a la orilla. Y empecemos a ir rapidísimo por la tierra. Que si yo llego a saber esto en el episodio anterior, gente, no me tiro media hora. Media hora para ir de esa isla. Hasta salir de la guardia. Pero media hora de reloj. De verdad os lo digo, ¿eh? Madre mía, qué santa paciencia. Venga, cocodriles, por favor. Venid aquí. Vamos, bichos. Vamos. Ya me están rodeando. Venga. ¿Por qué no se mueven? Venga. Míralo, míralo. Aquí viene uno, ¿eh? Sí que se mueven. Sí, así me gustan mis bichos. Tampoco hace falta que vengan seis o siete, ¿no? Con que vengan tres, cuatro. Yo creo que tenemos suficiente. Venga, mis bichitos. Seguid avanzando por aquí, poquito a poco. ¿Dónde están los que están por aquí atrás? Venga. A ver, sí me gusta. Cuidado con el bicho que sale. Que está por aquí muy cerca. Míralo, míralo. Vamos, mis bichines. Venga, mis cocodrilos. Venga, ya hay aquí cinco. Ya hay aquí cinco. Venga, pues ahora hacia la costa. Despacito, con buena letra. Vagamos, mis cocodriles. Venga. Vamos, rápido. Les pongo aquí mis pies bajo el agua. Así, para que... Pues como si fuese un anzuelo de pesca, ¿no? Lo que pasa es que yo voy volando y cuando quiera puedo subir. Pero ellos piensan, uh, algo ahí. Está con los pies dentro. Eso huele muy bien. Bueno, aunque los pies de la rana ya os digo yo que no huele muy bien. Dios. Es un perfecto cebo. Y un perfecto... ¡Ah! Que me muerde el pie. Sí que huele bien. Sí. Sí que huele bien. ¡Ay, madre mía! El conmaldito bicho. Que se me ha adelantado por ahí y me ha pasado por debajo y me ha atacado desde atrás. ¡Dios! ¡Dios mío, gente! ¡Gente, por Dios! ¡Suéltame, maldito bicho! ¡Suéltame! ¿Qué? ¡Joder, macho! ¡Joder! De verdad que estoy un poco... ¡Madre mía! No sé si... ¡Ay! ¡Ay, mi nariz! ¡Que había estornudado! Me estaba sonando un poco lo que vienen a ser los mocos. Aunque, bueno, estos detalles no os interesan. Esto sí pasa en medio de un vídeo, pues yo lo corto. Pero si me ha atacado un cocodrilo, mientras me estoy sonando los mocos, maldita sea. ¡Dios! ¡Que me ha enganchado ahí un brazo! ¡El maldito bicho! ¡Venga, cocodriles! ¡Venga! No, pero... ¿Por qué llegáis vosotros antes que los compañeros? ¡Compañeros cocodrilos! ¡Venid! ¡Venga, hombre! Que no me voy a llevar solo a dos. ¡Quiero más! ¡Madre mía! ¿El salto que ha dado a ese cocodrilo? No, ¿pero qué es esto? ¿Cocodriles acróbatas? ¡Qué cuidado que me pillan! Vale, vale. Ya tenemos aquí tres, cuatro, cinco. Vale, perfecto. Venga, mira, mira los saltos que dan, ¿eh? Hoy tienen hambre. Hoy tienen hambre. A ver si... Es que sería espectacular que los metieran al retrete y se volvieran gigantescos, tío. Eso sería la leche. Ojalá. Ojalá pase. Venga, venga. Ya los tenemos aquí. ¡Vamos, mis cocodriles! Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con estos cinco, yo tengo bastante. Bueno, este está poco abajo. Si consigue darse la vuelta y salir al agua, sería maravilloso. Venga, ahí. Así me gusta. Y se vuelve a meter para allá. ¡Vamos, vamos, mis pequeños cocodriles! ¡Venga! ¡Madre, pero que aquel está loco, eh! Aquel está totalmente loco. ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Que no subí a la cuesta! ¡Que no subí a la cuesta! Venga, venga. Calma, mis bichos. Calma. Vamos por aquí. Por aquí. Seguidme. ¡Ay, Dios! Aquel se ha ido por abajo. Resbalando. ¡Dios! ¡Vamos, mis bichitos! Por favor. Venga, subid. Que sabéis subir. Sabéis subir. No me seáis vagos. No me seáis vagos. No me digáis que tengo que traer el dirigible hasta aquí porque no podéis subir la cuesta, ¿eh? Porque... Porque la liamos. ¡Vamos, mis bichitos! ¡Venga, ahí! ¡Pilla de impulso! ¡Pilla de impulso! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Un poco más. Un poco más. ¡Vamos, cocodriles! ¡Venga, venga! Así me gusta. Así me gusta. Si yo soy el cebo, el bicho viene encantado. No, no, no. Se para. No, no, no se para. Venga. Vamos, vamos. Un poquito más. Un poquito más. Vamos, mis pequeños. No paréis. No paréis. Venga. Así, así, así. Perfecto. Perfecto. Mira, 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 mira. Si soy el cebo es que les encanta. Es que van como culebrillas. Y es que les gusta. ¡Eh! ¡Que me pilla! ¡Dios! ¡Que me pilla el bicho! ¡Venga, bichitos! ¡Venga! ¡No, no, no, no! Prohibido caerse. Prohibido caerse. ¡Vamos! Un poquito más de fuerza. Se han caído dos. Bueno, con estos tres yo creo que tengo bastante. ¡Eh! ¿Dónde vas tú? No te caigas, ¿eh? Vamos, vamos. Fuerza, esfuerzo, mis cocodrilos. El domador de cocodrilos. ¡Venga, venga! Que ya no queda nada para subir la cuesta. ¡Oh, sí! ¡Madre mía! Yo creo que esto no lo van a poder subir, gente. No lo sé. No lo sé. A lo mejor tengo que volver a por el dirigible. No tengo ni idea. ¡Madre mía! Es que vaya cuesta. Vaya montañón. ¡Eh, eh, eh! No, prohibido caerse. Prohibido rendirse. Prohibido rendirse, he dicho, ¿eh? Vamos, luchad como fieras que sois. ¡Venga! Que no os cuesta... Que no os cuesta nada seguir la cuesta arriba. Venga, venga. Bueno, esto está un poco más empinado, gente. Esto puede que sea un problema. Venga, cocodrilos. ¡Para arriba, eh! ¡Para arriba como campeones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Venga! Oye, oye, gente. Yo creo que se merecen un montón de likes, ¿no? Están subiendo casi en vertical. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Prohibido morder. Prohibido morder. ¡Dios! ¡Vamos, vamos, mis pequeños! ¡No, no, no! ¡Aquién se nos va! ¡Aquién se nos va! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Ay, Dios! Que se va... Pero se va muy lejos, ¿eh? Se va muy lejos. Bueno, pues son dos. ¡Son dos los campeones! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Madre mía! Que se ha rendido. De hecho, yo no puedo más. Que le den a esta rana. Yo no paso. ¡Eh! ¡No, no, no! Pero por aquí está muy alto. ¡Cuidado que me pillan! ¡No, no, no, no! ¡Que se van rebalando! ¡No, no, 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 no! ¡No, compañeros! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Quieto aquí! ¡Quieto aquí conmigo! ¡Madre mía! De verdad, ¿eh? De verdad. ¡Hemos perdido otro! ¡Hemos perdido otro! ¡No! Al final va a ser solo uno, tío. ¡Jo, eh! Bueno, pues nada. Este va a ser mi fiel amigo y compañero. Vamos, cocodrilín. De verdad. Y justo habíamos acabado de subir la puerta. En el último límite de la pendiente se han rendido. Serán cobardes. Bueno, gente. Pues nada. Llevaremos a nuestro compañero cocodrilo al retrete. Y bueno, pues será el solito. Yo qué sé. ¿Qué maza? Bueno, así también miremos el lado positivo. Así el dirigible también sube más fácil que el episodio anterior. Vamos, es que no subía ni queriendo. Vamos, pequeño mío. Venga, más rápido, hombre. Venga, que después de esta pequeña cuesta ya es todo cuesta abajo. Y vamos a llegar en un santiamen. Mira, 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 mira. Mira la esplanada que hay por aquí. Vamos, mi pequeño. Vamos, mi cocodrilo. Tú vas a ser mi fiel, compañero. Bueno, hasta que te vuelvas un bicho gigante o lo que te vuelvas cuando entres al retrete. Venga, venga. Aquí viene la cuesta abajo. Aquí viene la supervelocidad. Vamos, cocodrilo. Venga, dale. Dale nitro. Dale nitro al coche. Oh, mira, mira que me alcanza, eh. Que me alcanza. Vamos, pequeño. Ay, Dios. Ay, Dios. Se está pegando unos guantazos. Se está pegando unos guantazos. Menos mal que es más duro que una piedra. Mira, mira que me adelanta. Que me adelanta. Ole. Dios. Venga, que lo tenemos casi. Lo tenemos casi, compañero. Además, va a ser mucho más fácil engancharlo. Esto ha sido genial. Ha sido genial que se quede... Que... Que... Eh... Eh... ¿Hola? Ay, Dios. Ay, Dios. Que está por aquí dando vueltas. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Que está haciendo derrapes increíbles. Pero cocodrilo. Dios. Creía que se había volatilizado. ¿Os imagináis que me da un mordisco ahí? Viniendo de lado y me come la cabeza o algo. O sea, hubiese sido un espectáculo. Pero por un momento ha desaparecido de la faz de la tierra. Venga, cocodrilo. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¡No! ¡Que me muerde! Que me muerde. No acabemos mal, por favor. No acabemos mal. Venga, cocodrilo. Ven aquí. Ven aquí. Que ahora te voy a enganchar. Te voy a enganchar. ¡Viene enganchado! ¡Cuidado! ¡Uy! Dios. Madre mía, qué bestia. Qué bestia. Qué mala leche. Venga, lo enganchamos. Cuidado que... Mira que... ¡Ay! Oye, he hecho el derrape y ha parado en seco. Madre mía. Es que este cocodrilo tiene un autocontrol total. Autocontrol total de sus capacidades automovilísticas. Dios. Venga, le damos. No, no le hemos dado. No le hemos dado cuidado. Ahora sí que le damos en la cabecita. ¡No, no, no, no! ¡Hacía él no! ¡Hacía él no! ¡Hacía él no que me come! Madre mía, eso pasa por moverse, gente. ¿Veis lo que pasa por moverse? Tengo que estar totalmente quieto cuando lo enganché. Vamos, vamos, cocodrilo. Quieto aquí. Hacemos el recorte. Vale, ahora está perfecto. Enganchamos cabeza. ¡Ahí, enganchamos! ¡Allá arriba! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, pequeño. ¡Ay, Dios mío! Venga, venga. Pues lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Lo que pasa es que sería bastante mejor si lo engancho en lo que viene a ser la parte de abajo, ¿no? ¡Ahí! ¡Ahí está mucho mejor! ¡Vamos, amigo codrilo! ¡Perfecto! ¡Ay, Dios! Le he enganchado un poco por la boca, ¿no? Tranquilo, compañero. Tranquilo. Está bien. Está bien así. Madre mía, tiene el cuello todo retorcido y el pobre. Está bien así. Solo va a durar cinco segundos. Solo va a durar cinco segundos. Lo he enganchado por el morro. ¡Dios! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! No pasa nada, compañero. No pasa nada. Vas a convertirte ahora en un monstruo gigante de la naturaleza. En un supercocodrilo. En un megalodón cocodrilo. ¡Por fin, gente! ¡Por fin! Después de todo el rato que llevamos subiendo montañas. Después... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Tranquila. Calma. 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 Me estoy emocionando. Me estoy emocionando. A ver, vamos a poner esto totalmente recto. ¡Venga, maldita sea! A ver ahora. Ahora a que nos vuelca esto. ¡Uy, Dios! Se ha quedado bugeado eso ahí. Vale, vale. Creo que está ahora en perfecta posición. No. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Por favor. Lo tenemos, gente. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Para abajo! ¡Cabá! ¡Ay! Ha salido un cocodrilo. ¡Eh! ¿Está volando? ¿Está volando o no? Oye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, gente? ¿Qué ha ocurrido? A ver. ¿Sigue enganchado? No sé cómo. No sé cómo ha pasado esto. Pero sigue enganchado. Le ha salido como una cosa ahí. ¿Qué narices es esto? Vamos a aterrizar. Oye. ¿Se ha vuelto volador o no? Es que como está enganchado no lo sé. Como está enganchado no lo sé. Se ha vuelto volador. Se ha vuelto... No lo sé. No tengo ni idea. Gente, ¿qué narices ha pasado aquí? ¿Qué narices ha pasado aquí? Está el cocodrilo aquí. Vale. Le ha salido... ¡Oh! ¿Qué narices es esto? ¿Qué narices? Eh, 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 eh. Bicho, bicho. Calma. Calma. Le ha salido como una especie de cosa encima. Una... Es una montura. Pero... ¿Qué dices? ¿En serio puedo montar en el cocodrilo, gente? ¿En serio puedo montar en el cocodrilo? Espera. Ven aquí, cocodrilo. Ven aquí. Ven aquí. Móntate. Móntate en el cocodrilo. Espera un momento. Espera un momento, bicho. Calma. Calma. Domestícalo. Domestícalo. Uy, pero sigue viniendo a comerme. Estás de quieto, bicho. Ay, que se ha montado. Se ha montado. Vale, vale. Ay, Dios. Entonces tiene que venir rápido o algo y me tengo que montar en él. Es como... ¡Ole, ole! Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Si meto un cocodrilo en el retrete, puedo montar en él y puedo manejarlo. O es una bestia salvaje. Vamos, bicho. Quieto. Quieto, bicho. Quieto, monstruo. Madre mía. A lo mejor dentro de un rato se doma, gente. Esto es como los caballos. Esto es un Mustang. Esto es un Mustang. Cuidado. Cuidado. Vamos, cocodrilo. Quieto, parado. Quieto, parado, bicho. Quieto, parado. Madre mía, gente. Si meto un cocodrilo en el retrete, lo hago, mío. Ay, que me vuelca. Me vuelca. Este bicho no quiere cuentas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Avanzamos. Oye, que lo puedo controlar o no. Que lo puedo controlar, gente. Venga, para allá, para la izquierda. No, prohibido volcar. Prohibido volcar. Me está intentando quitar de encima. Me está metiendo la cabeza en el suelo, gente. No, no voy a dejarme domar por esta bestia. No, Dios. Jodido, yo quería que fuese un cocodrilo gigante, pero bueno. Ah, si es que no puedo. No puedo, maldito bicho indomable. ¿Me come? Sí, creo que sí me come. ¿O no? No lo sé. ¡Ah! Que sí, que sí, que me come. Pero, ¡ah! Pero aquí solo manda uno. Venga, vamos hacia allá. Vamos, mi fiel corcel, cocodrilo. Vamos a domar. Bueno, no. Vamos a intentar comernos a un humano. No, maldita sea. Es que no se mueve, gente. Vamos, vamos. Oye, pero que no des la vuelta así. Es que me quiere quitar de encima. Es que es un salvaje ya. Es un salvaje, maldito cocodrilo. Este va a ser mi fiel, mi fiel corcel, cocodrilo. Gente, por favor. Un millón de likes por él. Va a ser mi fiel compañero. Vamos a comernos ahora mismo a este señor cerdo. A este señor cerdo nos lo vamos a comer. Ven aquí, compañero. Ahí, ahí. Venga, vamos. ¡Se salvaje! ¡Se una fiera! Pero no esté poco abajo porque así es imposible montar encima tuyo. Venga, ahí quieto. Vale, perfecto. Ahora sí que sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ese tío, cocodrilo! ¡A por ese tío! ¡Venga, avanza! ¡Avanza! ¡Venga, compañero! ¡Venga! Si le doy algún botón... ¡No! Espera, espera, espera. Que sí que avanza. Que sí que avanza. Que lo puedo controlar, gente. Pero avanza a veces cuando le da la gana. A veces avanza y a veces no. ¡Ay, a por él! ¡A por él! Es difícil, es difícil. Es que esto no se mueve bien, gente. Es muy complicado tomar a un cocodrilo, ¿eh? Me quiere bajar de encima. Es que todavía medio salvaje. Bueno, es que esto de... ¡Uy, que huele y todo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No! ¡No! ¡Ha explotado el coche! ¡Ay! Me he chocado contra la pared. Estúpido cocodrilo que con tal de bajarme de encima de su espalda se ha chocado contra un coche. Y se ha podido matar. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, míralo! Está ahí. Está ahí. Vale, parece que se ha quedado tranquilo después de la explosión. Estás más tranquilo ahora, compañero. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Cómete a ese señor! ¡Cómetelo! ¡Acaba con él! ¡No! Pero es que sigue para adelante. Es que es imposible, gente. Es imposible tomar a un corcel cocodrilo. ¡Dios! ¡Míralo! ¡Ya está volando! ¡Está dando vueltas! ¡Maldito bicho! Menos mal que solo he traído uno porque llego a meter cinco. Y vamos, esto es imposible ya. ¡Esto es imposible! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Es muy difícil controlar a esta bestia, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo como trepa la pared! ¡No! ¡Pero no te metas dentro! Que ahora sí que ya no podemos salir. ¡Pero no eres tonto, compañero! ¡Pero cómo ha trepado la pared de estas formas! ¡De estas maneras! ¡Bicho! ¡Chucho! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! ¡Ahora cómo salimos para afuera, estúpido! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad, eh! ¡De verdad! Este cocodrilo no tiene remedio. ¡No tiene remedio! ¡Venga para allá! ¡Fuera, hombre! ¡Venga! Y ahora lo bajamos. ¡Ahora lo bajamos! ¡Madre mía! ¿Te vas a comer al tío del cochino o no? ¿Al tío cabeza cochino te lo vas a comer o no? ¡Venga, cómetelo! Yo te ayudo a comértelo. Yo te ayudo, aunque no sea a base de mí. Aunque... ¡Ay, Dios! ¡Venga, cómetelo! ¡Acaba con él! Y ahora yo me monto encima. ¡Vamos, vamos, compañero! ¡Vamos! No veo absolutamente nada, gente. No veo absolutamente nada, pero creo que se lo está comiendo. ¡Dios, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Nos han mordido los dos! ¡Se han vuelto totalmente loco! ¡Mira, mira! ¡Yo voy a... ¡Pero qué está pasando! ¿Qué está ocurriendo? ¡Se lo está comiendo! ¡Venga, mi fiel corcel! ¡Vamos! ¡Sí! Se lo ha comido. Ya es un esqueleto. Ya solo es un esqueleto. O sea que tengo que ayudarle un poco y llevarle yo hacia las víctimas, ¿no? Vale, perfecto. Venga, pues vamos a por la última, cocodrlin. Y acabamos el vídeo de hoy. Mira cómo se está comiendo un brazo. Está delicioso. Le encanta. ¿Ves? Si es que que yo te cuide, te va a venir muy bien. ¡Hombre, vas a comer mucho! ¡Vas a comer mucho! ¡Sácate eso de la bocanda, que es un hueso! ¡Madre mía, gente! Pues tenemos una mascota, cocodrilo. ¡Madre! Podemos hacer un ejército de cocodrilos, tío. Venga, esta señora. Cocodrilo mío, cómete a esta señora. Venga, ahí. A la boquita. A la boquita. Y ahora nos montamos encima. Y somos el fiel domador de cocodrilos. Venga, pequeño. Cómete a esa persona. Cómete a esa señora. Bueno, creo que sigue todavía chascando el hueso del otro. ¡Dios! ¡Vamos, cocodrilo! ¡Acaba con ella! ¡Acaba con ella! ¡Venga! Todavía sigue con la pata de la otra rana en la boca. Si es que le gusta mucho roer el hueso. Es como un perro. Es como un perrito. ¡Dios! ¡Pilla a esa señora, cocodrilo! ¡Píllala! ¡Toma! Ahí en todo el brazo. ¿Dónde estás, compañero? ¡No! ¡Pero a mí no! ¡A mí no, maldito bicho! ¡A mí no! ¡No me pilles a mí! ¡Dios! Es que esto de tomar cocodrilos es una cosa muy peligrosa, gente. Muy peligrosa. ¡Venga, cómetela ahora! ¡Venga! Bueno, lo he enganchado un poco mal. Ahí, mejor en la boquita. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Se dobla! ¡Se dobla para atrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cómete a esa señora ya! ¡Mastígale un poco lo que viene a ser la cabeza! ¡Venga! ¡Que te va a gustar! ¡Que sé yo que te va a gustar! ¡Venga! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Cómetela! ¡Ay, Dios mío, gente! Bueno, pues esta es la historia de nuestra vida. Ahora podemos tomar cocodrilos. ¡Madre! ¡Madre! Tranquilo, bicho, tranquilo. Me está intentando comer a mí. No, la señora. ¡Es que es una bestia! ¡Cómete a la señora, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! No, es que viene a por mí. ¡Viene a por mí! Pero bueno, la rana demonio ha conseguido casi tomar un cocodrilo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que se está retorando la cabeza! ¡Pero cocodrlin! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¡Wow! ¡Wow! ¡Quieto, bicho! ¡Quieto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero bueno, gente! ¡Os ha gustado! ¡Os habéis divertido! ¿Queréis que dome a un ejército de cocodrilos en vez de a un solo cocodrilo? Que eso va a ser imposible porque me van a comer entre todos. Pues si es así, por favor, montonazo de likes para más. Volveremos pronto con otro episodio. En este ya hemos averiguado lo que hace meter un cocodrilo en el retrete. Hace que yo sea su dueño y soberano, pero no se hace ni caso de mí porque no va a ninguna parte. No va donde le da la gana. Es una bestia, una bestia y ya está. Y hace lo que quiere. No sé si habrá algún botón extra para hacer que vaya donde yo quiero y demás. Pero no lo sé. Yo le estoy dando todos los botones y este bicho no se mueve, de verdad. Pero bueno, gente, pues nada. Tomando cocodrilos ha sido hoy la cosa. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que dejéis un montonazo de likes y un montón de ideas en los comentarios. A ver qué podemos hacer con un cocodrilo con una montura. Y nada más, gente. Como siempre, compartidlo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, piel corcel, piel corcel, cocodrilo. Adiós, nos vemos pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!